Y esta es la nota que de pronto escalla Cuando mi cabeza no puede parar Que este ritmo viene dando batalla Este te pala, te mueve, te deja No lo estoy pensando, yo no lo soñé Así que está pasando, no te imagines Y por mi cabeza no lo volví seca Y camine, camine en la basura del cielo Y camine, camine en la basura del cielo Y camine, camine en la basura del cielo